...de la comisión y se le piden obviamente las copias de las acordadas, nosotros pusimos acordadas, sentencias y todo aquello que debe firmar el magistrado para ver la evolución de la firma. ¿Y eso qué tiene que ver? Que le tiemble el pulso para firmar puede ser indicador de que tenga alguna disminución psicofísica. Sí, 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 hay doctrina en cuanto a la evolución y en cuanto al trazo que puede establecer si hay alguna afectación cognoscitiva de cualquier persona, en este caso del magistrado. ¿Y cómo evalúan la posición que asumió hoy Horacio Verbisky en cuya testimonio, en cuyas notas se basaron las primeras consideraciones que hizo el oficialismo sobre Fayt? Él dijo que abrir una investigación sin juicio político es irregular y que están pisando en falso, que el oficialismo está pisando en falso. Bueno, es una opinión del periodista Verbisky, nosotros sabemos...